hola amigos de youtube hoy les mostraré cómo hacer la voz de L el personaje de Death Note vamos a asimilar un poco a la voz de L realmente y lo haremos hoy en Firmora primero lo que vamos a hacer es ya que tenemos nuestro proyecto nuestras voces en el programa o sea el vídeo como pueden escuchar un poco esa es mi voz normal y lo que haremos es lo siguiente le daremos clic derecho y donde dice audio de stage le daremos para separar el audio del vídeo luego que ya separamos el audio del vídeo le damos dos clic al audio y donde dice pitch que es tono moveremos eso hacia la derecha y van acomodando en el que le guste yo lo pondré en 6 ven como se va escuchando de esa manera lo van configurando al modo que quieran que se escuche en su voz y si quisieran ponerle un poco más gruesa simplemente lo corren pero hacia atrás es cuanto a este vídeo espero haberle ayudado con este vídeo sencillo y claro de cómo hacer la voz de L que no se escuche en el vídeo no se escuche en el canal